Hay muchas, pero que no puede ser ocultada es el derecho de las mujeres, no solo a la no violencia, sino a todos los demás, los sexuales y reproductivos, los que tienen que ver con el trabajo. Hoy estamos hablando insistentemente del tema de los cuidados, de que no puede ser que las mujeres tengan la responsabilidad de cuidar niñas y ancianos y enfermos porque tiene que hacerlo y no se ha reconocido y el Estado no asuma la responsabilidad. Y esto es algo que ya entonces se estaba planteando. Tenemos 100 años de distancia y un pendiente. No puede ser que el pendiente de las mujeres siga pendiente 100 años después.